En la ciudad de Córdoba, provincia y municipio, trabajando juntos, entregamos 10.000 escrituras sociales y gratuitas. Cada uno de estos títulos de propiedad garantiza el derecho a la vivienda, protegiéndola ante deudas y embargos, y les brinda contención y seguridad a quienes la habitan. Más de 10.000 escrituras otorgadas, 10.000 familias ya son dueñas de su hogar. Continuar trabajando en equipo, gobernador e intendente, traerá más beneficios para todos los vecinos. Hicimos, hacemos y seguiremos haciendo. Gobierno de la provincia de Córdoba.